Es un plebiscito que se va a hacer sobre el no inicio del segundo cuatrimestre. Para conocer qué están opinando nuestros compañeros, mayoritariamente se está haciendo en todo el país, es del 2 al 6, el 6 se va a llevar al Congreso de CONADU, el resultado de todas las universidades del país, porque no tenemos ya muchas alternativas, no nos quedan en la mano, hemos hecho verdaderamente de todo, hemos agotado todas las instancias, hemos tenido paros, paros progresivos, paros rotativos, intervenciones en la ciudad, como para llamar la atención y en otras partes del país, como haciendo una parodia de lo que es Casa de Papel, carteles con las leyendas de lo que nos estaba ocurriendo, que estuvimos en toda la ciudad, en Córdoba, en Buenos Aires, dos marchas en Buenos Aires, otra marcha en Córdoba silenciada por la voz del interior, porque hay que decirlo, no publicó absolutamente nada de lo que había ocurrido y hubo más de 6.000 personas en la calle el día que empezaban los actos por los 100 años de la reforma, bueno, no nos quedan más alternativas, entonces lo que estamos pensando es que verdaderamente no podemos seguir trabajando en estas condiciones, nosotros ya llevamos dos días de atraso en nuestros salarios y no es la única universidad que está con estos problemas, hay universidades que recién en el día de ayer han pagado sueldo y aguinaldo juntos, que no pagaron el aguinaldo en tiempo y forma, en fin, cada una buscó la estrategia ante el desfinanciamiento de la Nación. Por lo tanto, este plebiscito es como para saber qué están pensando los compañeros con respecto de esta posibilidad del no inicio del segundo cuatrimestre, a ver si verdaderamente se preocupan por la educación, porque uno los escucha hablar y parece que vivieran, no sé, en otro planeta, Macri y compañía, porque hablan y dicen, está todo bárbaro, y no está todo bárbaro, está muy mal, no nos han girado el dinero que nos tenían que girar en tiempo y forma para pagar sueldo ya, antes era solo para, giraban sueldo, no giraban el dinero para funcionamiento, ahora ni siquiera sueldo, ¿no?